Partieron, Chapo en la delantera, en el segundo por fuera Soñar, Soñar, tercero Mi Pepita Bonita, cuarto Talca París, en el quinto Flaco Encachado. En la curva de los 900, penúltimo siempre 8, último Black Panther. Mi Pepita Bonita por fuera pasa al primer lugar, segundo queda Talca París, tercero Soñar, Soñar, cuarto Chapo, quinto Flaco Encachado. Sexto siempre 8, séptimo Black Panther, entrando a tierra derecha. Talca París en el primer lugar, segundo por fuera Mi Pepita Bonita, tercero Soñar, Soñar, cuarto Chapo, quinto Flaco Encachado. En los 400, penúltimo Black Panther, último siempre 8. Talca París mantiene el primer lugar Soñar, Soñar, por fuera al segundo lugar y a corta distancia, Soñar, Soñar al primer lugar. Segundo Talca París, tercero Flaco Encachado, cuarto Black Panther por el lado interior. 200 metros finales, Soñar, Soñar en el primer lugar, Tos Cuerpos, segundo Flaco Encachado, tercero Talca París, cuarto Black Panther. Mantiene el primer lugar Soñar, Soñar, segundo Flaco Encachado, está a corta distancia, mantiene el primer lugar Soñar, Soñar y gana Soñar, Soñar. A Flaco Encachado, tercero Talca París, cuarto Black Panther. Quinto, siempre 8, penúltima, mi pepita bonita, último Chapo. En los 400, penúltimo Black Panther, último siempre 8. Talca París mantiene el primer lugar Soñar, Soñar, por fuera al segundo lugar y a corta distancia, Soñar, Soñar al primer lugar. Segundo Talca París, tercero Flaco Encachado, cuarto Black Panther por el lado interior. 200 metros finales, Soñar, Soñar en el primer lugar, Tos Cuerpos, segundo Flaco Encachado, tercero Talca París, cuarto Black Panther. Mantiene el primer lugar Soñar, Soñar, segundo Flaco Encachado, está a corta distancia, mantiene el primer lugar Soñar, Soñar y gana Soñar, Soñar. A Flaco Encachado, tercero Talca París, cuarto Black Panther. Quinto, siempre 8, penúltima, mi pepita bonita, último Chapo. ¡Gracias!